¿Qué es la dinámica de la dinámica? Lo que rompe esta dinámica es un principio que se llama el principio de gratuidad, que sin embargo lo usamos muchísimo. Cuando alguien me da algo, incluso comprándolo, yo digo gracias. Cuando alguien me deja el paso, le digo gracias. Es una dinámica humana. Y el perdón parecería que rompe la dinámica comercial del dos des. Y en parte es así. En parte es así, pero llevándola a un nivel superior. Porque yo te doy algo. La palabra perdón significa un don máximo. Y perdón. Don llevado a lo máximo. Yo te doy algo aunque tú no me dieras nada. Claro, ahí cuál es la dinámica de fondo. La gratuidad. Yo estoy dispuesto a arriesgar por algo gratuito. Por algo que a lo mejor no me va a dar a mí nada, pero yo te lo quiero dar. Y en esa dinámica yo creo que es bueno situar esto.